Si el gobierno dice que no va a haber aumento de precios, prepárate porque va a haber aumento de precios. Si el gobierno dice que no va a haber aumento de la gasolina, prepárate porque va a haber aumento de la gasolina. O sea, la gente ya había aprendido a leer al revés lo que decía el gobierno. Y ahora nos estamos acercando, o de hecho estamos ya en la misma vieja comedia, decir una cosa y hacer otra. Así se refirió el dirigente nacional antorchista Aquiles Córdoba Morán hacia los discursos y las acciones que ha realizado la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador a dos años de gobierno. Enfatizó que lo mencionado por el presidente en su segundo informe no corresponde a lo que viven la mayoría de los mexicanos. El líder social en un mensaje transmitido vía redes sociales retomó lo dicho por el secretario de Hacienda y señaló que los problemas derivados de la crisis económica incrementarán para 2021, así como la inseguridad y otros males sociales. Tenemos un problema económico grave y la crisis económica se va a poner peor, según palabras del secretario de Hacienda, no según palabras mías. Problema, una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de seguridad para sintetizar la verdadera situación. Denunció que hay mucha gente que está siendo perseguida políticamente por ser opositora o cuestionar al gobierno morenista. Hay muchísima gente que se está quejando de que le están inventando delitos, de que los están persiguiendo, de que los están hostilizando y precisamente por ser opositores del gobierno de López Obrador. Finalmente convocó a trabajar en una unión nacional para transformar a México en un país que tenga mejores condiciones de vida, comenzando por el combate a la pobreza. Hay que cambiar la política nacional. Tenemos que unirnos para rescatar a México, trabajar todos para el bien de todos. Eso es lo que hay que hacer.